la mami tú me trajiste para acá y la hay no lucho tenía que ser un rato que tengo rato que la chismose oye porque chismosa aquí pero tengo sé mami ay sí pero yo tengo ganas de comer como un manguito mira ahí hay un poco de palo de mango mira yo voy a con una piel y mejor lo tomo para comer no 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 tenés muy salada y con la puntería que tengo yo voy a pegarte con la chancleta siempre me toca complacer a ti siempre tú no me complacas no me complacas para que veas ay no lucho yo voy a tomar el mango que tengo que tengo andres no me mami tú eres muy salada hay salada porque si yo no me tiro la piedra no 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 ay mami no mami mami